Ya la vemos. Ok, entonces, déjenme comenzar. Ok, yo les voy a presentar sobre la Ajanza Moeva. Mi nombre es Brian Emanuel Hernández de Santiago, para los que no me conocen. Podemos comenzar. Primero, ¿qué es la Ajanza Moeva? Este es un parásito ameboide o ameba. Su ciclo de vida se divide en dos, que sería su forma de trofosoito, ameboide. Y en esta forma tiene un tamaño de 10 a 15 micras, dependiendo la especie, porque según la especie es la infección que puede causar. Este, en esta forma de trofosoito, tiene, más bien, presenta, es pleomórfico o tiene la capacidad para alterar su morfología, las funciones biológicas y, o modos reproductivos según su medio ambiente. Este, también posee una vacuola contractil, polaridad antero-posterior, pseudópodos, este, con apariencia de espinas, que serían, ¿sí pueden ver mi cursor? ¿Serían estas? Estos pseudópodos o semipies. Como si le hubieran aventado al suelo y se hubiera estrellado. Así se ve. Exactamente, exactamente, como si hubiera arrojado una mancha pintora hacia la pared. Y un núcleo central y un núcleo lo grande, entonces, núcleo, núcleo grande, núcleo lo central, núcleo grande, núcleo. Entonces, la segunda forma que tiene esta cantamoeba en su ciclo de vida sería en forma de quiste. Esta quiste, normalmente, es de forma esférica, una doble pared con poros y un núcleo semejante al de su forma de trofosoito. Su pared externa es arrugada, con pliegues y ondulaciones, como pueden observar aquí, más o menos. La pared externa tiene sus pliegues o arrugas. Y su pared interna está estrellada o es poligonal, oval o esférica. En este caso, aquí es esférica. Y en este ejemplo de acá abajo es tipo estrellada. Esta es su epidemiología. Dependiendo de la manera en que sea contraído la infección, podemos encontrar diferentes de estas. Esta ameba se encuentra en cualquier parte del mundo. Normalmente, su medio es agua dulce, agua salada, el lodo o el suelo. Normalmente, se requiere de un patógeno en 3.4 litros de agua para poder causar la queratitis, que es esta enfermedad que vemos. Aquí. Normalmente, se puede proliferar en ambientes tropicales y subtropicales durante todo el año. Y durante los meses de verano, se puede proliferar más en climas templados. Su forma quística o la forma circular que ustedes vieron, resiste hasta un ambiente medio acuoso de menos 20 hasta 56 grados Celsius. También resiste a métodos de cloración tradicional y de secación. También, la desecación es deshidratar o dejar secar. O no, no tienen agua, pues. Entonces, su primer, su principio. Exactamente. Su principal forma de propagación, normalmente, repito, es por medio del agua, pero también se puede propagar por la contaminación de heridas en suelo o contacto con elementos contaminados, inhalación de bioaerosoles o inoculación o contacto accidental con la mucosa ocular o nasal. También, la desecación es con elementos contaminados, igual que el coronavirus, no evitar el contacto con ojos, la nariz y boca. Este, dependiendo de las maneras en que penetre, este puede causar diferentes patógenos. Este, si entra por vía respiratoria, puede causar la acantamabiasis. Ay, perdón. Entra a través de heridas o lesiones en la piel y después, por vía sanguínea, alcanza los distintos tejidos. Este también puede provocar la queratitis o úlceras corneales. Este se produce por la penetración de la anmeba a través de la o por algún traumatismo o lesión ocular. La queratitis lo que hace es, los síntomas son ojos rojizos. Este, se le empieza a formar una membrana en el ojo y queratocono, queratocono, que es cuando se te forma como una especie de volumen aquí. Y se forma, es justamente, como dice el nombre, un cono. Y si no se llega a tratar, puede provocar hasta la ceguera. Este, el tratamiento habitual, este que normalmente se utilizaría para la queratitis, consiste en clorexidina, junto con antifúngicos del tipo asólicos, estatinas y lágrimas con policuato. Lágrimas o botas de policuato. Lágrimas artificiales. Exactamente. Y para el tratamiento de la acantamebiasis, no es muy fácil de curar, pero se puede tratar. Este tratamiento consiste en antibióticos antiprosuarios, como ya sea el ketoconazol o el fluconazol o el hitraconazol. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? Me encantó el monito. Qué monito. Bueno, el luchador. Qué monito, sí. ¿Alguna otra pregunta? Aquí está mi biografía. ¿Alguna observación? ¿Puedes volver a poner la foto? ¿De cómo es? Claro que sí. Esta es en su forma de trofosoito, que tiene como los pseudo... Ay, perdón. Los semipies. Es en su forma de quística. Normalmente la forma quística es cuando el ambiente le está presentando estrés y es su forma de resistencia. Protección y resistencia. Exactamente. ¿Entonces este ya no tiene flagelos? No. No. Esta no. La antemóbal no. La forma anterior del trofosoito, esa forma estrellada que se ve. A esa forma, miren, cuando la forma no la puedes definir, este, bien, para no decir estrellada y así, se dice, ah. Y sobre todo cuando cambia de un trofosoito así estrellado y luego cambia a un quiste redondeado, a eso se le llama pleomorfismo. Pues esa manera de cambiar de una forma a otra, por los diferentes estadios que va pasando, se le llama pleomorfismo. O sea, que la cartomueva es pleomórfica. Aquí dice, mira, tiene capacidad de alterar su morfología, funciones biológicas y modos reproductivos en respuesta a las condiciones del ambiente. Esa es una cosa muy interesante. Entonces, a veces no puede tener flagelos. Entonces, en este caso, no los tiene. Pues en este caso, lo que tiene es que emite esos pseudópodos, que son como esas pronunciaciones que se ven, para poderse mover y hacer eso. Una pregunta, Brian, ¿cuál es la principal patogenia que ocasiona o por qué es importante estudiarla? Las principales patogenias serían la queratitis y el ameboastis. Y también encontré que podría producir pancreatitis, pero esa es por una penetración en la mucosa estomacal. Ajá, sí. Bueno, cualquier bacteria y ameba produce pancreatitis ahí. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las prevenciones en este caso? Las medidas preventivas. Porque también tenemos que tomarlas en cuenta. A veces, si te metes por ahí, ya, ¿qué hace? Porque ustedes como médicos, cuando llega el paciente, y pues es que no puedo ver. Y ya fue el oftalmólogo. Pues sí, que tiene una queratitis. Entonces, hasta ahí, y le da unas gotas el médico, el oftalmólogo. Pero también pensar que puede ser una ameba. ¿Cuáles son sus profilaxis, sus medidas preventivas? Las medidas preventivas son las ahorita ya muy conocidas gracias al coronavirus, que es un lavado continuo de manos. Evitar contacto con los ojos, nariz, boca. Básicamente eso. Y también evitar el contacto con superficies contaminadas, ya sea directamente con la piel o alguna herida. Muy bien. Tú acabas de decir que te haré contacto con los ojos. Obviamente. Si tú traes la ameba en los ojos, pues se la vas a tocar en los ojos. Y pues se puede descontaminar con eso. Infectar. ¿Y qué hay de los lentes? De los pupilentes, ¿qué hay de los lentes de contacto? Ah, de los lentes de contacto, sí. Normalmente hay que tenerlos con una completa higiene. Te los quitas, los limpias y los guardas en su estuchito con su respectivo lubricante que también los sanitiza. Y que debe estar estéril ese lubricante, porque hay que caso tiene que haber dado o vendido el agua estéril. Si tú lo traes para todos lados, si lo contaminas, lo dejas abierto una noche. Y ese método ya no sirve. Justo por eso el lubricante también tiene sanitizante para limpiar los lentes de contacto para su nuevo uso. Si es que son de uso continuo. También está la opción de usar lentes desechables. Se han visto mucho esos casos. De hecho, creo por ahí empezaron a encontrar a los que los encontraban en esa agua. Me dejaban los días que en la noche se los quitan para dormir y los dejan ahí sumergidos en esa agua. Aunque vienen en unos empaques, por así decirlo, donde se cierran herméticamente, pero nadie nos dice la seguridad del agua, del líquido donde lo ponen. Bueno, es importante pues que también se mencione, porque a lo mejor no fuimos a ningún lugar así donde hay esto. O si usamos lentes y podemos, nosotros mismos estamos contaminando. ¿Alguna otra pregunta para su compañero? ¿No, jóvenes? Creo que no. No, perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces, sí, parece que es todo, Emanuel, muchas gracias. Y ya van a ser las cuatro, yo creo que ya no acasamos. Entonces, nos vemos mañana con Yardia Alambria, que va a ser Arleta Jiménez y Valentín y Colin, me imagino que son las dos. Mañana vemos esto. Muchas gracias y Jesús, te encargo el link para mañana también, por favor. Nuevamente. Sí, claro que sí, profe. Bueno, pues muchas gracias, jóvenes. Y que les vaya bien y sigan estudiando. Vamos bien.